La vaca Lola, eh, tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, eh, tiene cabeza y tiene cola. Me gusta la vaca Lola, me gusta la vaca Lola, dame más vaca Lola, dame más vaca Lola. La vaca Lola, eh, vaca Lola, eh, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Lola, eh, vaca Lola, eh, vaca Lola.